Chista Y desde la primera vez Yo me quedé pensando en ti Mi corazón tiene tu nombre Como nadie lo tendrá Porque siempre en ti pensará Y por nadie te engañará Mi corazón tiene tu nombre Como nadie lo tendrá Porque siempre en ti pensará Y por nadie te engañará Y por nadie te engañará Y por nadie te engañará Y por nadie te engañará